Si yo sé que ustedes tienen una cuenta en el Fargo, en el Chase, en Mark of America, y que otro que está allá en el Bronx, le puede transferir, mira, apretame el apartamento, ya tiene una facilidad, pero esos que están ahí en el Bronx, ¿cómo alquilan desde aquí? Porque no todo el mundo sabe trabajar B&B, entonces busco un abogado para después, se pierde ese mercado, pero ahora con un WhatsApp, un Instagram, un Cash App, ya, y entonces se lo van a alquilar a él si ustedes, porque son gente que lo conocen, ¿cuántas domingas ustedes no conocen allá? Uf, entonces, esto es lo que quiero decir, entonces, me tengo yo que despeinar, sentarle de aquí, no, y agosto es capacidad de pago, facilidades, porque a ellos no les va a doler siempre, compro una casa en Orlando, 700 mil, 500 mil dólares, 600 mil dólares, 600 mil dólares, y no va a haber la casa, y nunca de uno, porque uno paga impuestos, paga impuestos, paga impuestos, paga impuestos, entonces, muchos de ellos, de nosotros, están locos por venir para acá, porque ya quieren volver, si con lo que gana ya, vivieran aquí, fueran príncipes, entonces, parte de la ecuación, es hablarle a ellos, si le hablo a ellos, tenemos que ser en función a los gustos de ellos, quizás muchos de ellos vienen, no se quieren quedar aquí, porque quizás el apartamento no tiene aire, entonces, yo no voy a estar con calor, con moquito, y por un simple aire de 30 mil pesos, no se me renta, ahora, si yo soy el único que tiene aire, central, lógico que, vamos al final, en sentido general, cuando yo digo, cuánto yo gasto en materiales, versus cuánto gasto en mano de obra, normalmente, en mano de obra, según número, ya la experiencia, vamos a andar, de los 100 pesos del presupuesto total, vamos a gastar de un 28 a un 35% de mano de obra, ¿qué quiere decir eso? que en materiales, yo voy a ver, lo que quede, o sea, que si tengo un 30, va a ser, más o menos, un 65%, un promedio, o sea, son igual, de 65%, normalmente, la obra civil, teletrutura y cerrarla, ustedes van a andar como por el 50%, 50, 55%, cerrarlo, porque lo más caro, son los acabados, no es los blocos, eso no es lo caro, entonces, el tema, el tal, lo acabado, entonces, ¿qué es lo que me gusta? que, al nosotros, sacar lo acabado para afuera, que es lo que me ha acabado, me da la oportunidad, mi deseo, el edificio gris, y solamente pinta por fuera, y tengo un 50% que no tengo que pagar, en resumen, lo que quiero decir, que si yo al edificio, a los 65%, le quito la mitad, ¿cuánto son 65 entre dos? 33, yo me estoy ahorrando, ahí rápido, un 33%, que no va para el banco, si yo meto el 33% al banco, el banco me va a llevar que yo pague un 2.7, y el 33, se me va a convertir que yo vaya a terminar pagando, más o menos, como un 66 o 67% más, si yo voy a pedir un millón al banco, en 20 años, ¿cuánto sé que yo estoy pagando? Yo estoy pagando 2.7 millones, porque aquí la tasa es alta, un 9, un 11, un 14, no es como allá, que un refinanciamiento te puede salir un 2, un 3%, si tienen casa, si no tienen casa, va a ir un 6, un 7, entonces, lo que yo estoy tratando de hacer, es cómo ustedes después llevan por etapa, si se meten al 100% a trabajarlo, el edificio, y el dinero no deja, van a terminar siendo un solo piso, ustedes pierden el terreno, porque donde pueden dar muchos frutos, además dieron uno, entonces, una nueva forma de ustedes hacerlo por etapa, es construir una parte ahora, una parte con la renta de lo que esto genera, y con el dinero suyo también, porque, Juan, uno después pone esa historia, yo hablaba el otro día con mi papá, yo les decía, los viejos tienen 10 veces más visión que uno, yo no la tengo la visión, pero él me decía, vamos a ver, vamos a ver, en los últimos 20 años, ¿cuánto hemos gastado solamente viajando? ¿Cuánto hemos gastado en un restaurante por ahí? Inecesario, ¿eh? ¿Cuánto hemos gastado en perfume, en ropa, en un dineral? Si hubiéramos hace 20 años tenido un plan, y decir, vamos a dar una prioridad, y todo lo va a separar el edificio, hace rato, Juan, tuviéramos el edificio, pero como son chinchines, vamos a alquilar un carro aquí, vamos a viajar aquí, se enfermó un culanito, el día de los padres, que ya viene por ahí, eso no lo podemos evitar, y ahí vamos bien, estamos muchos, porque no hay un plan. Sin embargo, el tiempo pasa, Juan y Nelcy están más cansados, y vayan a un punto, que uno mira para atrás, yo tengo ya 70, ¿y dónde están mis dineros? A todos se nos fue, yo primero, ¿eh? Yo primero, porque uno dice, pero, y todo lo que yo, no, porque es poco a poco, y entonces si uno puede irse para un hotel, no se va para un hotel, es más caro todavía, ¿por qué? Porque no hay donde gastarlo, y como tenemos en los bolsillos, hoy, un chismá de lo normal, ah no pues, somos ricos de toda la vida, y mañana quizá no es así, mañana quizá se cae el súper, se va a un edificio, y nada más queda en vez de que queda uno, entonces, ¿cómo hacemos? Para uno ir echándole en la alcancía, algo que se multiplique solo, para yo poder retirarme, porque si llegó mi hora, y no tuve algo que trabajaba por mí, voy a estar cansado más tiempo, es algo, es la realidad, no quiero decir que el único camino sea bienes raíces, ese es el más sólido, pero hay muchísimos negocios que hacen lo mismo, muchísimo, muchísimo, pero, según la personalidad de ustedes, lo que ya tienen, lo aprovechan en esa dirección, el tema es, cuando llega la hora del nones, no hay amigos, me cancelan del trabajo a mañana, y ¿cómo hacemos? ¿quién? no es que no quieren, es que ¿cómo hacen? porque todo el mundo tiene sus problemas y sus situaciones, entonces, si yo pude hacer, si yo, hay un hay un refrán de unos japoneses que le enseñan a los niños, ahorra, y le dicen, el día, día a día, todos los días, un peso a la alcancía, no es por el dinero es para que se hagan el hábito de siempre, si yo tengo 10 pesos, guardo uno, bueno, llega un punto que ese hábito es como cepillazo, y llegan a la edad de nosotros, 40 años, uff, tienen muchísimo, no tan tenso, si no tan tenso, puede empezar y hacer mejor operaciones, pero tienen ya, yo no tengo esa costumbre, ya lo estoy viviendo ahora, y esto es una forma, porque cuando yo ahorro en una cuenta, yo fácil lo gasto, pero vendan un edificio, y se lo van a poder vender un día, y ya la fiebre se enfría, y el dinero parece por otro lado, y ya se resolvió, y yo siempre tengo, entonces, ese aval, que me ayuda a seguir, Juan Carlos, esto debe ser el mensaje, pero nadie me va a empujar a Nelcy a eso, o sea, nadie me lo va a decir así, claro, el internet ha ayudado mucho, porque parece un tema de arquitectura, pero es un tema financiero, un tema de mercado, un tema de administración, un tema no tiene que ver con el edificio, el edificio es el instrumento que me va a ayudar a eso, puede ser a través de la bolsa, la criptomoneda, a través de vines raíces, a través de muchísimas cosas, ahora hay una que define más la calidad de vida que quieren vivir Juan Carlos y Nelcy, porque quizá mañana quieran tener su apartamento allá arriba, o quieren volver para acá, o quieren que los muchachos cojan la cultura de aquí, o quieren estar más cerca de los padres, entonces ahí, yo le hablo muchas cosas para que ustedes puedan, ok, aquí, 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 pero el mensaje, que el primer edificio, sin lío, sin banco, lo que se pueda, y si no se puede, me aguanto, que libertad uno siente cuando uno dice, no es obligado a hacerlo, me aguanto, el mayor consejo que uno puede ver, uno mide la fórmula, uno hace las opciones y saca, si veo que si el bolsillo me alcanza, a trabajar ayer, si no, hablamos el año que viene, y se acabó, nadie le va a decir eso, todo el conductor va a buscar la manera de que ustedes comienzan a picar algo, lo que sea, lo está buscando él, pero si yo hago un pequeño apartamento, no tiene que funcionar para ustedes, lo que no puede ser que venga el banco, no, no, ya que estamos en esto, vamos a meterle cinco pisos, ya que estamos en esto, vamos a un lado de todos, ya que estamos en esto, vamos a una cosa de uno, hasta donde pueda, ahora, en la asesoría, yo veo que tenemos pasivo, ¿qué es un pasivo? yo compré esa runner, no la uso, o la uso una vez al año, en vez de yo pedir al banco, yo convierto eso, que no me da un peso para atrás, lo vendo y lo meto en el edificio, entonces pasé de algo que no me estaba dando dinero para atrás, a algo, un apartamento, un edificio, que sí me da dinero para atrás, si tengo un piano que no uso, que es caro, lo vendo, si tengo un apartamentico por ahí abandonado, si tengo un teleno, lo que tenga, primero con todo lo pasivo, lo convierto en un antiguo, ahí sí, pero el pasivo es mío, no del banco, esto no quiere decir que al final del camino, se presente algo, ustedes vayan al banco a pedir un ching, hasta título personal, allá mismo con el historial que ustedes tienen allá, y lo cual lo consiguen ya, ya lo vamos a ver en el presupuesto, esta evaluación es para poder ver, calcular lo que cabe, lo que se puede hacer, y lo que yo diría si fuera a ustedes, independientemente del objetivo, rentabilidad, tiene que funcionar, con los pies en la tierra, tiene que funcionar en el sitio, no es hacer un edificio como que para ver si se alquila, ya la experiencia me dice, lo que, vamos a ver, ¿dónde va? Pues yo hablo mucho en los videos, y ustedes mismos en los videos, sin que nadie le dicen, dice, pero tiene sentido, o sea, pongan ahora mismo el B&B y digan, apartamento de tres pisos, o de dos pisos, ustedes mismos se dan cuenta, cuál está más escaso, cuál no, pongan ahora guardería en Google Maps, a ver cuánto le van a salir, porque si ahí tienen que salir en Google Maps, entonces si yo veo que hubo un radio, no hay, espérate que algo pasa, porque con ese edificio en Teo Rojo está lleno de muchachos, la guardería aquí va seguro, entonces si me doy cuenta, fácil, con Google Maps, una ubicación, así voy para el salón de belleza, la guardería, todas las necesidades que derivan del tiempo rápido, no puedo poner algo que son derivadas del tiempo, si yo pongo un sitio, por ejemplo, que no es un negocio derivado del tiempo, una agencia de viajes, una agencia de viajes le puede comprar el ticket hoy, le puede comprar mañana, o no compra nada, no es un dolor de cabeza, entonces si en la farmacia, si me duele la cabeza, Nelsi, yo tengo los caminos, o se la pago a Juan Carlos, al doble, aquí en Winasol, o doy un viaje, va buscando, entonces voy analizando, eso es el tema, tiene que ser un edificio mixto, mixto quiere decir que estoy aprovechando en mi terreno, la condición habitacional, la condición comercial, y mi casa en un futuro del penjado, tiene que tener varias cosas, por eso la estructura como tal debe responder a esas cosas, y por ende, cada piso quizá es diferente, tenemos dos iguales, uno quizá es diferente, estructuralmente eso, ahí vamos a ver cuántos parqueos caben, todo el tema, Calderón, el presupuesto no alcanza como que está aquí, está te lo siento, entonces vámonos por aquí, y lo hacen, Calderón, entonces si yo veo que el presupuesto está medio lejos, vamos a dar un ching aquí, y lo ajustan al bolsillo, entonces después de ese presupuesto lo llevamos en etapa, ok, la primera etapa va a ser el tema del plano, después obra civil, después apartamento uno, dos, tres, cuatro, así, las cosas que se vayan a quedar para el futuro, como la casa, el plano se hace igual, porque nos lo van a construir ahora, nos van a tener ahora en eso, pero mañana, sí, en su momento, dejamos la estructura preparada, los cimientos para que se lo aguante, y ahí se va, las cosas que no son necesarias, no se hacen, o sea, aquí no aguanta ascensor, no puedo poner un ascensor, no es necesario, o sea, no es necesario, es muy caro y no lo aguanto el edificio, ¿por qué van a hacer? entonces no lo pongo, no lo voy a entender, lo voy llevando, tipo de materiales, tipo de baño, tipo de cocina, tipo de ventana, todo eso lo vamos viendo, en la manera que el edificio da menos dolor de cabeza, el negocio camina solo, o sea, que yo lo hice y nunca me llamaban por una filtración, entonces el súper va tranquilo, nunca me llamaban ni que por un baño, o por un cajeta, nunca, lógico que yo amo ese edificio, una, no me voy a rentar, y otra, yo no tengo que estar encima de eso para que funcione, y así me puedo dedicar el tiempo de ustedes dos a otra cosa, porque entonces si tengo los tres edificios, también tengo que estar con la cabeza caliente aquí todo el tiempo, entonces no me funcionan, no es solo, el B&B ayuda mucho para eso, pero también la renta ayuda, ustedes tienen familia aquí, o sea, fluye, tampoco van a ser 100 apartamentos, o sea, entonces eso es poco a poco, ahora, si ustedes, si lo hacen por etapa, si van a tener que luchar, tienen que tener la suficiente disciplina para los que ganen del apartamento uno, lo metan para arriba, porque si lo que ganan se lo comen, vamos a ver, lo que pasa es que como uno nunca dio el primer paso, de venir a hacer esta visita, hablarlo, ustedes explicarme su dolor de cabeza, cómo, y a veces hay tanta información que uno no le, lo que pasa es que es tan chin que uno lo siente, pero si de a poquito a poquito lo hace, entonces la primera etapa debe descubrir por lo menos la parte de afuera completa, lo suban, si tengo el presupuesto para hacer por fuera completo, pintado todo, puerta y ventana por fuera, y abajo, aunque sea uno, puedo arrancar, si no, me aguanto, entonces ese dinero, si no le da, ¿qué hacen? A negociar con él, a pasar palanca, a multiplicar en operaciones pequeñas, comprar y vender, hacer operaciones cortas, que mantengan el capital moviéndose un año, un capital bien movido un año, al final del día saca su resultado, entonces ahora sí me digo, ok, ya, lo hacen, no, como mucha gente, sí, sí, eso va a dar, eso va a dar Juan, vamos a resolver, y a la mitad, mira que me faltó, que yo no calculé bien, y ya con el caballo, cruzando el río, no podemos cambiar el caballo, entonces ahí sí van a tener que ir obligados al banco, porque entonces ya él, con tal de que ustedes arrancaran, se metieron, y ya él sí cobró, pero ustedes tienen el problema ahora, entonces, ¿ah qué? No, hay que verlo todo, yo veo hasta los aires que van a poner, si le van a poner aire, hasta los muebles, ah, tenemos el apartamento, está vacío el apartamento, ¿cómo hacemos? Hay que completarlo, hasta los bombillos, todo, hay que ver la nevera, la cocina de estufa, todo, si lo van a hacer B&B, tienen que amoblar, entonces los muebles pueden mandar de allá, si lo tienen, lo consiguen, lo mandan para allá en los paquetes, los rogo muevan aquí, la decoración, los pintan, no es que tienen esos muebles caros, pero sí que lo evalúan, ¿allá cuánto me cuesta? Pero nadie lo empujó, el banco cuando lo presiona, no lo deja pensar, y comienzan a tomar caminos incorrectos, por la desesperación, como en Hans, me pido el paso, uff, exactamente de eso, Nelson, que se trata de evaluación, cualquier persona, que ve que usted le pregunta eso, lo que me está diciendo, Nelson no sabe cuánto va a costar, como ella no sabe, y yo tampoco sé, yo me puedo inventar un número, para que da bien, y yo también voy a equivocar, porque yo me cuento, ¿cuánto bloc hay ahí? Ah, no, yo no sé, ¿cuánto bloc hay aquí en esta pared? Yo no sé, ¿qué hacemos nosotros con esta evaluación? Nos vamos a un sistema que se llama REVI, que está enlazado con el Presto, con Costi-It, y hacemos diferentes fórmulas, varias, muchísimas, a ver de cómo vamos a distribuir la tierra, para tener menos divisiones, y más apartamentos, y con esas cantidades, podemos calcular la cantidad de bloc, la cantidad de mortero, y tenemos un presupuesto real, ok, Nelson, andamos por aquí, de manera que ustedes puedan dar, un paso para adelante, o para atrás, en función a que ustedes lo logren, que ustedes lo logren, porque al final, como quiera que lo pongan, van a tener que gastar lo que hay que gastar, para que les quise funcione, ustedes no pueden controlar el costo, de un bloc, si Juan va a la falcetería, a comprar un bloc, son 50, son 50, ¿qué va a hacerlo? Entonces, si yo sé que tengo tantos blocs, ya, entonces en este estimado, él quiere hacer lo más preciso posible, una, para que no pongan cosas, que sean necesarias, pero tampoco que quiten cosas, que son fundamentales, para que este negocio funcione, y ahí eso va a arrojar un número, la tecnología, Grassoper, el REVI, el costo y el Presto, ayudan mucho, antes era mano, a mano mi papá, 30 años para atrás, y no es tan rápido, ahora los sistemas, los equipos, y un chingo de experiencia, ayudan, que puedan encontrar, lo que yo haría si fueran ustedes, pero sinceramente, me da igual que lo hagan, o que no lo hagan, o sea, a mí me da igual que ustedes lo hagan, o no lo hagan, lo que quiero es que si lo van a hacer, sea sin lío.